Quédate con mi mirada, quédate con mi voz Quédate con mi aliento, contigo me quedo yo Quédate con la noche y las estrellas, quédate con el universo Quiero yo robarte un beso, que no llegue la mañana Y que todo sea eterno, que siempre sea invierno Para yo abrazarte siempre y tenerte entre mis brazos Quédate con mi vida, quédate con mi canción Quédate con la nota que sale del corazón Quédate con mi mirada, el sonido de mi voz Quédate con mi aliento, contigo me quedo yo Quédate con mi vida, quédate con lo que sos Quédate con mi cariño, motívate con mi amor Quédate con mi amor, quédate solo conmigo Quédate con mi amor, quédate conmigo Quédate con mi mirada, quédate con mi voz Quédate con mi aliento, contigo me quedo yo Quédate con mi vida, quédate con mi canción Quédate con la nota que sale del corazón Quédate con mis besos, yo me quedo con tu amor Quédate con mi amor, quédate con mi amor Quédate con mi corazón, que no llegue la mañana Y que todo sea eterno, que siempre sea invierno Para yo abrazarte siempre Con la noche y con la luna, las estrellas y el sonido de mi voz Quédate con mi vida, quédate con mi razón Quédate con mis besos, contigo me quedo yo Quédate con mi mirada, quédate con mi voz Quédate con mi aliento Con la noche, quédate por un momento Contigo me quedo yo